de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello, los vecinos del sector ya pueden dar por superada la contingencia luego de que EPM cumpliera las 36 acciones para estabilizar la planta. Con la eliminación de los malos olores, los vecinos del sector pudieron volver a vivir el espacio público aledaño a esta planta de tratamiento. Nos daba muchas gripas, dolores de cabeza, la verdad ya ha cambiado bastante. EPM garantizó la estabilización en la operación de la planta, aunque se podrán presentar nuevas contingencias ambientales. Seguimos con condiciones operativas ya dentro de lo normal, sin embargo, queremos hacer unos proyectos adicionales que nos den robustez y confiabilidad en algunos procesos para que si sucediera alguna eventualidad, tuviéramos ese refuerzo de control de olores más. El Consejo Departamental Ambiental verificó el cumplimiento de las 36 acciones para superar los malos olores. La planta de la Petar de Aguas Claras sin duda es uno de esos ejercicios importantes para la limpieza del río, para la protección, pero también dentro de la estrategia de la apuesta por la economía circular, una posibilidad de aprovechar y hacer recuperación de suelos. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 se trataron más de 124 millones de metros cúbicos de aguas residuales, volumen equivalente a 37.000 piscinas olímpicas.